Este año la Municipalidad de Montes de Ocas se unió a la celebración del Día del Transporte Sostenible de la UCR para darle un respiro al cantón. Por ello, las actividades se extendieron hasta la conocida Calle de la Amargura. De 9 de la mañana a 2 de la tarde, la calle estuvo cerrada a los vehículos automotores para realizar actividades recreativas, artísticas y una feria vegana para el disfrute de los peatones. Esta actividad denominada Disfrutando la Amargura fue organizada por el Trabajo Comunal Universitario Calle de la Amargura hacia una renovación física, recreativa y cultural con el apoyo decidido de la Municipalidad de Montes de Ocas. La iniciativa me gustó mucho, de hecho yo leí la publicación en Facebook, corrí y empecé a decir si había chance para participar todavía, por dicha encontré un campito. Me encanta que mezclen lo que es un día sin humo de tránsito, lo que es caminar un poco por conocer la calle de la amargura también, que la gente también le tiene muy mala fama y es un lugar hermoso, lleno de todo, lugares para fotocopiar, sodas, hay de todo. Es un lugar muy súper céntrico, cerca de la UCR, buenísimo, así la gente va a conocer y de paso conoce más alternativas de alimentación y de ropa, bueno, de todo, está excelente. También este viernes la Unidad de Gestión Ambiental de la UCR hizo la entrega de los reconocimientos Galardón Ambiental UCR, una estatuilla diseñada por la profesora Iria Salas a aquellas unidades que han demostrado su compromiso con la protección del medio ambiente mediante iniciativas de impacto y buenas prácticas ambientales. Las unidades reconocidas por la UCR fueron La Sede del Atlántico, el Módulo Lechero de la Sede de Occidente, el Programa de Residencias Estudiantiles de la Sede del Pacífico, el Laboratorio Clínico de la UCR, la Oficina de Suministros, la Finca Experimental Interdisciplinaria de Modelos Agroecológicos, la Escuela de Zootecnia, el Instituto de Investigación en Salud, la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, la Vicerrectoría de Investigación, el Laboratorio de Análisis y Asesoría Farmacéutica, la Escuela de Geografía y el Instituto Clodomiro Picado.